Muy buenas a todos chales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos con Juanlu de BZ Salud a Juanlu Hola, muy buenas Ahí, ahí está Hemos hecho un challenge, bueno, estamos haciendo un foodtrap challenge que esta es la vuelta La ida la tenemos en el canal de Juanlu así que lo tenéis en la descripción Pasaros sí o sí, hay que pasarse para ver el resultado de eso Y con lo que pasa aquí, se va a poner calentita la cosa Eh, a ver Juanlu, explicamos en qué consiste el reto Explica, explica Aquí va a ganar el que más química tenga ¿Y cómo? Pues él va a decidir mi once Voy a abrir los cinco, él dirá un número y yo tendré que elegir el que él me diga Entonces, cuando tengamos ese once inicial, al final podremos elegir tres del banquillo El banquillo lo elegiré yo, o sea, lo pondré autocompletado, el botón ese que se le ha de dar Y solo podré elegir tres y meterlos en el once inicial Si hago más de 65 de química, que es lo que has hecho tú antes, ¿no? Exacto Pues ganaré el challenge Y si no, si no hago más de 65 de química, perderé el challenge y tendré que cantar el himno del Madrid De la décima, que ya sabéis que yo soy muy culé, pues después, cuando acabe este vídeo tendré que cantar el himno del Madrid Y si pierde él, pues cantará el del Sevilla Él es muy vético Nos hemos puesto equipados, eh, para la ocasión O sea que... Yo de verdad no sé por qué hago esto, porque... Me va a costar Porque es divertido Espero ganar, espero ganar No vamos a pasar, Miguel No voy a empezar ya con ánimo de derrota Cuando tú digas, yo estoy preparado Vale, 15.000 monedas, sí No, pues sí Venga, no, va, va La formación la puedo elegir yo, ¿no? Sí, 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 la que tú quieras Vale, no me gusta ninguna, tío Empezamos bien Venga, va, ahí está Capitán, dime un número ya, dímelo Mira, te voy a decir el 4 Hulk Hulk, bien, la liga rosal Bien, bien, muy bien Bien, bien Hay que decir que el listón yo lo he puesto bastante bajo, así que es fácil que superes ese Hombre, pero 65 de química es 65 de química, eh Dime un... A ver, dí, dí Ah, vale, ya Eh... El 3 Me cago en tu prima, tío Cavani ¿Qué? Nada Cavani Y había un brasileño que podía hacer química Bueno, habían dos Venga, el otro Dime el número El 5 Bueno, no, bueno, no Nolito, tío Llevo 3 jugadores, 3 ligas diferentes Estarás contento, ¿no? Eh, venga MC El 1 A ver, a ver, a ver En serio, tío Esto no es normal Barclays Premier League Ahora, tío Bien Esto no puede ser Esto no puede ser Otro Venga El 2 Cago en la puta, tío Eh, un portugués O sea Liga francesa Rusa Portuguesa Inglesa Y española ¿Esto qué es, Juanlu? Pues mira Hay 11 Seguro que hay Bueno Tengo que hacer 11 ligas diferentes No Yo creo que va a pasar eso Venga, hay mi número Eh, el 1 El 1 Española Pero no me da química con nadie Porque es Está en un sitio Que no de esta ¿Te sabes el himno del Madrid de la décima? Si eres cabrón No, no, no me lo sé Me lo tendré que aprender Lateral derecho El 4 Madre mía, tío ¿Esto qué es? En ninguno O sea, es que ningún jugador da química con nadie Nadie, nadie, nadie Tendrás que confiar en los 3 del banquillo A ver si Tendré que tener mucha suerte Defensa El 4 otra vez No puede ser verdad, tío Nada Cero química, tío ¿Cuánto llevas de química de momento, por saberlo? Por saber Eh, 31 Bien, bien No, bien no, bien no Venga, el 4 otra vez El 4, vale, vale, vale No, no, vale, tío Es que todas líneas son rojas Todas, todas Lateral izquierdo Venga, tío Al menos dime un español aquí El 2 Es que ni sale español igualmente Voy a tener que cantar el himno de la décima No, no, esto Esto no puede ser, eh Yo pensaba que tu canal peor no podría ser Pero Portero El último A ver qué me dices El 4 Me cago en tu prima, tío El 5 tenía una leyenda Que podría hacer química con 2 Esto es espectacular, tío Venga, ahora te toca el banquillo, ¿no? Sí Y no tengo ni una Nadie con química con nadie ¿Cuánto tienes de momento? Di ahora que tienes el 1 de titular, ¿cuánto tienes? 43 Yo, cuando acabé mi 1 de titular Tenía 49, ¿te acuerdas? Bueno, yo me acuerdo Ojo, ojo Aquí está la clave Vamos a completar la plantilla al azar Y solo podré elegir 3 Y ponerlos en el 11 inicial Si hago más de 65 de química No tendré que cantar el himno de la décima Piénsatelo bien, Robert Piénsatelo bien Sí, sí Tengo tiempo Tengo tiempo Vale, vale Uh, Cristiano de 96 Vale Vamos a pensar A ver 65 Vale, voy a poner a este Más 6 49 No puede ser verdad, tío Pepe, pongo a Pepe aquí Más 6 55 Y tú tenías 65 Me queda 1 Solo 1 Tiene que ser una obra maestra A ver Que tenga que poner más 10 Nada Más 7 Más 1 No puede ser verdad Más 2 ¿Serio? Nada Nada Esto es lo máximo A lo mejor hay algo más Yo no lo sé Esto es lo máximo que he podido Te digo la química Dime la química 60 y... ¿60 y...? 2 62 Vamos Se ha ganado de 3 puntos Que guay Venga, vamos Me cago en la boca Tío, no puede ser No puede ser Oh Pues nada, Robert Ahora al final del vídeo Tendrás que cantar Bueno, chavales Espero que por lo menos Apoyéis el vídeo con un like Vayáis al canal de Juanlu Para ver la ida Que por lo menos he disfrutado Ahí por un momento Pensando en que ganaría Pero... Ha estado guapo el vídeo aquel Pasaros por su canal Comentad abajo Todo lo que queráis Darle a like Y ahora vamos al tema Ahora voy a hacer La nueva actuación estelar De Robert P.G. Cantando el himno de la décima Un reto es un reto Aquí estoy Voy a cantar el himno de la décima Espero que me perdonéis Los culés Por cantar el himno del Madrid Y los madridistas Pues... Por si canto mal el himno O sea, no es mi intención Yo no sé cantar Yo no soy cantante Llevo tu camiseta Pegada al corazón Los días que tú juegas Son todo lo que soy Ya corre la saeta Y ataca mi Madrid Soy lucha, soy belleza El grito que aprendí Madrid 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 Hola Madrid Y nada más Y nada más Hola Madrid Madrid Y nada más Y nada más ¡Gracias!